¡Ay, que nos llevamos a su barco de ponte! ¡Yes! Comunícame con el ingeniero Quiles en Sidra. No, 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 no tiene que ver, hijo. Lo podemos procesar por teléfono. Ahora es económico llamar a cualquier parte de Puerto Rico con las nuevas tarifas intraísla. 15 centavos por el día y 10 por la noche. Pucho, con todas las piezas aquí en Caguas. Llamar a cualquier parte de la isla, ahora sí es negocio. ¡Sí! ¡Ya están de camino! Nuevas tarifas intraísla como tú las querías. Puerto Rico Telephone Company, acercando la isla a ti.